La reunión para que estén presentes y entreguen requisitos, si tienen interés y si no, cuando menos escuchamos la información más amplia, van a estar presentes los de Conavi y van a estar presentes los de Provinay, viernes 8 a las 10 de la mañana en el Salón Monte Carlo, ahí por la Carranza. Están invitados y si tienen interés en apoyar a alguien, invítenlo para que escuchen, para que se enteren de los requisitos, de las modalidades, de cómo se ejerce y quien pueda hacer uso de ese programa, que lo aproveche.